Verdad Eh, una beserruca chica Ay si ¡Vamos! ¡Ven aquí, que en andula! ¡Venga! ¡Ven por aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven arriba, por aquí! A ver, me pongo yo detrás de ahí. ¡Ay! que no le gusta. Métela, métete. Es de arriba, de la rodilla. ¿Y tú qué? Ten cuidado al bajarte, Rubio. Ten cuidado al bajarte. Guadalupe. ¡Suscríbete! hay que derruchar que con los más bajos bueno ahora es que aquí bueno como lo tiene hombre pero es de arriba de la rodilla pero la rodilla la tienen para atrás y la hecha no es del corbejón es el corbejón ese eso es nuestro mira no no